80s overdrive saben es una lástima cuando ves un juego que tiene un potencial tremendo y como quien no logra llegar a ese nivel a ese pequeño que le falta para que te engancho para que pueda ser uno de esos juegos a los que puedas recomendar a todo el mundo y ojo no me malinterpreten no es un juego que no pueda recomendar en su estado actual pero creo que en su estado actual va a ser disfrutado y apreciado solo por una pequeña cantidad de personas no es ese juego que puedes mostrarle a todo mundo y decir esto es un juego que se eleva por encima del resto al menos en lo que está intentando hacer y es que está claro que 80s overdrive es un juego que busca combinar pues esa esencia de los juegos arcade de los años 90 y 80 80 y 90 como outrun y como juego como de super nintendo como top gear y por un momento casi casi lo logra pero luego te das cuenta un poco de las carencias del juego y dices oye si corrigieran esto el problema con el juego es que está terminado ya está a la venta no es un early access ni nada entonces pues no sé si esto es algo que tienen en planes los amigos de 80s overdrive y le voy a explicar como pueden ver el juego obviamente busca emular lo que era un juego tipo outrun y desde el punto de vista gráfico la verdad está muy bonito tiene unos colores la verdad es que la paleta de colores que han utilizado acá es simplemente hermosa la verdad es que combina una gran cantidad de colores y está muy bien hecho el fondo está espectacular y aunque el juego es pixel art da también una impresión de pseudo 3d en alta definición un poco particular especialmente cuando empiezas a moverte y el juego pues empieza a ir a mayor velocidad y no logra ver ese pixel art por la velocidad a la que se está moviendo pero hablando de velocidad justamente este es el primer punto negativo que tiene el juego que esa sensación de velocidad es muy baja es muy básica no se siente el juego parece ir súper lento aunque va súper fluido o no es una cuestión de frame rate ni nada sino que parece como que estuviera jugando mario kart a 50 cc y eso es lo primero que deberían corregir es aumentar la sensación de velocidad del juego porque en los objetivos en la manera de jugar el juego tienen varias ideas bastante interesante bastante fresca por ejemplo tú vas a ir ganando carreras que te van a ir desbloqueando nuevas carreras y allí alrededor de unas 20 o 30 no sé si luego habrá más pero bueno vas a ir desbloqueando las pero a medida que va pasando carreras también a lo mejor va a necesitar rellenar el tanque de gasolina vas a necesitar reparar tu auto entonces vas a tener que saber escoger entre esas cosas o hacerle mejoras al auto los nitros por ejemplo no te los regalan en el juego sino que tienes que comprarlo entonces pues yo no he comprado ninguno todavía porque los premios que me han dado la verdad son bastante bajitos y un nitro cuesta 500 y un premio puede ser de 1000 o 2000 y como que quieres dejar ese dinero para mejorar tu auto pero justamente este es el tipo de cosas que hacen a jugos bastante interesantes como te acercas a él no habrá quien pues tenga una estrategia y habrá quien tenga otra y esto pues lo hace súper interesante como dije gráficamente el juego está muy bonito puedes ir comprando auto puedes ir haciendo varias cosas pero entonces llega lo de otro problema que por ejemplo como ustedes ven en el gameplay los autos en la parte de atrás pues tienen como cierta tridimensionalidad verdad sobre todo los los autos o el tráfico que se encuentran en la carretera sin embargo ese se rompe muy rápido esa magia porque como el juego tiene como una sensación de pseudo 3d que pasa que tú cuando estás pues corriendo a esto sobre todo lo que son camiones ves este camión por detrás y claro cuando se da la curva tú lo puedes ver como que da esa sensación de 3d pero cuando tú lo pasas te das cuenta que es un plano 2d completo o sea es como un papel que acabas de pasar no hay ese efecto tridimensional de que estás realmente sobrepasando un vehículo un camión largo como este en este caso entonces eso también te saca un poco de allí y el último aspecto negativo del juego es los efectos de sonido son casi inexistente o muy enérico haciendo que como que no sientas el ruido de ese motor aunque entiendo que en los 80 o 90 puede ser rugir de un motor es un simple pitido o un ruido es que aquí ni siquiera eso la verdad es casi inexistente entonces yo creo que si los creadores de x overdrive se pusieran un poco más las pilas en ese aspecto mejorarán lo que es el tráfico haciendo lo que se vea un poco más tridimensional mejorando la sensación de velocidad y mejorando lo que es los efectos de sonido podríamos estar ante un juego mucho más completo y más recomendable para todos los fanáticos de los juegos de autos de esa época no quiere decir todo esto que el juego no sea disfrutable que lo es y mucho la mi la verdad que es uno de los juegos que más me ha gustado recientemente en cuanto al objetivo del juego entendamos que este juego que no pretende puedes inventar nada simplemente está pues recreando una sensación de una época pasada pero lo hace con un digamos tecnología nueva y en ese aspecto lo logra muy bien repito es un juego que de verdad está muy bonito la paleta de colores está espectacular tiene mucha variedad de gráficos en la música está súper rocambolesca estilo de los 80 pero como digo estas tres cosas podrían hacer que el juego mejorará y mostrará más su fuerza no le voy a dar mi sello de científicamente comprobado pero esto no quiere decir que no sea un juego que recomiende si lo que has visto te gustó